La risa es muy beneficiosa para el cuerpo Es fácil escuchar que sonreír es el mejor remedio contra cualquier problema. . La verdad es que la risa puede ser un gran aliado contra sentimientos como la tristeza o la soledad y es que el simple hecho de tomarnos la vida con humor hace que encaremos mejor las situaciones adversas que pueden hacernos sufrir. . La risa es muy beneficiosa para el cuerpo. . Uno reduce el estrés. . El hecho de tomarnos las cosas con humor hace que no nos agobiemos tanto ante las situaciones estresantes y afrontemos mejor los problemas. . Tienes que mantenerte serio en los momentos que se necesita coherencia, pero tampoco hagas un drama de cualquier cosa que te pase. Intenta afrontar la vida de una manera calmada y al final estarás mucho más relajado. . Dos mejora la confianza. . El sonreír hace que los demás te vean como alguien de fiar, algo muy beneficioso en el día a día. . El ir por la vida con una sonrisa alegre mejorará tu confianza porque te va a abrir muchas puertas y las personas con las que te encuentres te devolverán la sonrisa y tratarán mejor. . Tres mejora la función de los vasos sanguíneos. . . Según investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland comprobaron en un estudio que la risa provoca que el endotelio, capa interior de los vasos capilares, se expanda para permitir un mejor flujo sanguíneo. . El endotelio tiene un poderoso efecto para tonificar los vasos, regular el flujo sanguíneo y segregar sustancias químicas que ayudan a combatir infecciones, heridas o irritación. . 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 Esto es un hecho y solo tienes que pensar en ti mismo para verlo claro. . . Nos atraen mucho más las personas risueñas y sonrientes que aquellas que están todo el día serias. . . La razón es que las primeras transmiten positividad mientras las segundas no. . ¿Eres de los que pasas el día riéndote? Ya no tienes excusa para no enseñar los dientes. . . . Compártelo con tus amigos y familiares para que vean el beneficio de algo tan simple como reírse. . 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 Gracias por ver el video.